con la cama del mal humor arranca el carnaval de canacín dos mil veintitrés con la inauguración de aplausos luces y fuegos artificiales dieron inicio a las actividades por el carnaval de canacín dos mil veintitrés en los bajos del palacio municipal donde fue el punto de reunión de este evento que por primera ocasión se lleva a cabo en la ciudad en el que todas las familias se divierten sanamente indicó el alcalde de Duimbo Jorge Ramírez al encabezar la noche de ayer jueves la quema del mal humor en el centro de la ciudad que marcó el inicio del carnaval dos mil veintitrés de canacín ante cientos de invitados en un ambiente de fiesta el invitó a los canacinenses a divertirse con responsabilidad a disfrutar de este carnaval que sea histórico y que sea una verdadera opción para todos los yucatecos y gente del municipio durante el evento se presentaron las reinas y reyes de distintas categorías soberanos mariana primera y jordi primero reyes con capacidades diferentes bueno y primera y faustino primero la reina de la comunidad lgbt kinderly del adulto mayor salvador primero y julia primera y los reyes infantiles giovanni primero y jennifer primera para este carnaval que promete ser histórico se espera la asistencia de más de 80 mil personas en los días de derrotero quienes tendrán asegurada su tranquilidad debido a que la policía municipal y la secretaria pública y protección civil estarán realizando diversos operativos para la seguridad de todos los visitantes para finalizar se realizó la quema del mal humor lo que fue disfrutado por cientos de asistentes el cielo se iluminó con juegos artificiales que después se dieron paso a la batucada la que puso el ritmo y sabor de esta actividad el carnaval de canacin se realizará del 16 al 22 de febrero y tendrá una amplia cartelera con eventos para toda la familia